¿Cómo y cuándo, si tiene previsto, la Junta de Castilla y León va a poner en marcha un bono cultural? Espero su respuesta. Muchas gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Señoría, me alegro de verle otra vez por aquí, señor Martín Benito. En primer lugar, me van a permitir trasladar el pésame a los familiares y amigos del filólogo académico de la RAE y premio Castilla y León de Humanidades, Francisco Rodríguez Adrados, que ha fallecido esta mañana. Pues, en principio, señor Martín Benito, como hemos demostrado, además, en la negociación por el Pacto para la Recuperación, no somos partidarios de ese bono cultural. Y no lo somos por las dificultades de gestión que conlleva y por el escaso éxito y las dudas que tenemos y que hemos visto donde se ha implantado. Tanto en Francia, que siempre se pone de modelo, como en Aragón, donde se dijo que se iba a poner y luego no se puso. Hemos visto que en ocasiones es un bono de descuento, no es un bono cultural como tal. Y, además, habría que decir qué productos hay que financiar, cómo se financiarían y cuál sería la fuente de financiación. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Martín Benito. Gracias, señor presidente. Señor consejero, entonces no se aclara. Porque si en abril dice que sí, que van a considerar a poner el bono cultural y ahora no, es como el baile de la yenca. Un pasito adelante y otro pasito para atrás. Señor consejero, miren, sabido es que el Partido Popular ha tratado a la cultura como la fenicienta, pero lo que no sabíamos es que hay una política continuista de ciudadanos. O sí lo sabíamos. Porque es verdad que al principio se abrigaba ciertas esperanzas en el cambio, pero ya hemos visto en qué consiste este cambio por su parte. Mantener el chiringuito de la Fundación Siglo, por ejemplo. Otro ejemplo. No proteger a las empresas culturales de Castilla y León. A la hora de la verdad, a la hora de la verdad, de esta crisis profunda, unas ayudas raquíticas, señor consejero. Por no decir el incumplimiento del 1% cultural de la ley de 2002. Yo se lo voy a decir alto y claro, señor consejero. Así no. Va usted por muy mal camino. Está usted emulando y superando a sus antecesoras, señor consejero. Mire, exija al presidente de la comunidad y al consejero de Hacienda un compromiso firme y serio presupuestario con la cultura de esta comunidad. Es lo que tiene que hacer. Y se deje en paz de bailar la yenca, señor consejero. Ponga en marcha el bono cultural, pero con un carácter inmediato. Con carácter inmediato. Porque el sector cultural está exhausto. Y no solamente está exhausto, sino que además no admite más sacrificios. Pero, mire, termino. Apostar por la cultura es apostar por esta tierra. Apoyarla y promocionarla. Y eso significa no tener intermediarios y no tener chiringuitos como la Fundación Siglo. ¿No lo entiende en castellano? Se lo digo en latín. Fundatio saeculum de lenda es. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Señoría, le voy a decir en qué estamos trabajando. Estamos trabajando en programar una cultura de calidad, en que haya más y mejor cultura para todos, en que las tarifas, precisamente, sean asequibles para todos, sobre todo para los jóvenes y en que sea en el ámbito, en el conjunto del territorio. Porque, señoría, como usted sabe, tenemos una comunidad diversa, una comunidad amplia y no es igual un joven de Valladolid, un joven de Valencia, de Burgos, que un joven que viva en el medio rural, que viva en la montaña palentina o en la montaña leonesa. Pero como no queremos o parecer que decimos que no a todo, nosotros también proponemos. Y proponemos, porque somos, ya lo dije una vez, de naturaleza pactista. Esta coalición es así, este gobierno es así. Le proponemos trabajar, precisamente, en un programa de estímulo a la demanda de productos culturales y turísticos. Un programa que esté destinado a los habitantes del medio rural, a los habitantes del ámbito rural, a aquellas poblaciones de menos de 5.000 habitantes, destinado a familias, a parados de larga duración, a mayores de 45 años, a colectivos vulnerables. Podríamos hablar de los beneficiarios, podríamos hablar del modo de gestión, algo muy importante, podríamos hablar del tipo de ayuda, gratuidad, porcentaje. Podemos hablar de muchas cosas, como dice el poeta, podemos hablar de muchas cosas. Y en relación, ya que saca siempre a colación el chiringuito, no sé si tendremos que sacar al final una canción para el verano, ya que estamos ahora en época de verano, le voy a decir lo que siempre he dicho, lo he dicho en sede parlamentaria, lo dije el 6 de septiembre cuando presentamos el programa de gobierno de la coalición. La Fundación Siglo es un ente instrumental de la Consejería de Cultura y Turismo, no es un astro, no es un cometa, no vuela, forma parte de la Consejería de Cultura y Turismo, se nutre del presupuesto de la Consejería de Cultura y Turismo, que a su vez forma parte del organigrama de la Junta de Castilla y León. Como hay fundaciones en ayuntamientos, como hay fundaciones en comunidades, como hay entes instrumentales en otras comunidades, como en el propio Estado, en la Administración General del Estado. Y hemos propuesto, lo hemos dicho ya muchas veces, alinearla con la misión, la visión y los valores de la Consejería de Cultura y Turismo, bajo principios de objetivos, de transparencia, de eficacia y eficiencia. Y así lo vamos a hacer y así lo estamos haciendo. Y como le digo, señor Martín Benito, es un gusto volver a tenerle aquí otra vez, sobre todo escucharle el latín. Muchísimas gracias.